Música Bautizados y enviados, con María somos iglesia junto a la cruz. Estas son las palabras que nos están acompañando junto a María, nuestra madre, en estos días que son previos también a la festividad de lo que llamamos siempre nuestra mamita de Urcupiña. Desde este santuario, por tanto, creo que también ya los hemos invitado a todos a poder hacer también este peregrinaje, este camino de fe. Aquello que ya de alguna manera en el lema se nos insinúa el hecho de la invitación del Papa Francisco, que ciertamente está puesto para octubre, el mes extraordinario de la misión, algo propio de la naturaleza de la Iglesia. Y que dice, bautizados y enviados. Este es nuestro sentimiento. Queremos caminar como pueblo peregrino, como pueblo de Dios. Y queremos hacerlo, por tanto, como iglesia, porque somos iglesia. Junto con María, caminamos también con aquella que es peregrina, porque es discípula y apóstol. Es bautizada y enviada. Es aquella que nos acompaña de manera más cercana y más sublime, junto a la cruz. Vean, por tanto, hermanos, como estos días que se nos va anunciando y se nos va haciendo vida este lema, aquí en el santuario, aquí en Quillacoyo, aquí en Cochabamba, es una invitación, evidentemente, para todos. Para que en este corazón de comunión podamos también, siendo peregrinos a este santuario, poder reconocer que somos parte de un pueblo. Que somos de estos bautizados y enviados, discípulos, misioneros. Y como pueblo, junto con María, somos esta iglesia que anuncia la salvación, que anuncia la resurrección, pese que ciertamente existe también la cruz. O hay que pasar a la vida por la muerte. O hay que pasar a la salvación a través de la cruz de Jesús, nuestro Señor. Creo que todo esto, hermanos, en la palabra de hoy, domingo, previo a la festividad, se cumple de manera excelente y sobre todo en María. Hemos escuchado cómo la primera lectura habla de esto, de esta elección del pueblo que Dios se ha elegido. Hasta parece un poco irónico cuando dice feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia en el Salmo. Es un pueblo débil, es un pueblo frágil. Es un pueblo que tenerlo como herencia probablemente no es de lo mejor. Sin embargo, Dios ha querido hacerlo así. O por eso dice en el Evangelio, qué bonita la expresión, pequeños de baño. Se refiere a este pueblo de Dios. Se refiere a María congregada como asamblea. Se refiere a esta iglesia. Se refiere, por tanto, a nosotros, bautizados y enviados. Él por amor nos ha escogido. Por amor ha querido que seamos herencia suya. Por amor quiere caminar junto a nosotros. Por amor provee aquello que es fundamental también en nuestras vidas. Nos regala a nuestra madre. Ella como primer ejemplo. Ella como primera peregrina. Ella como primera discípula. Aquella que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Porque si recordamos también, hermanos, ya tiempito atrás, la palabra de todos los domingos había iniciado con un pedido de los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Y durante todos estos domingos el Señor ha ido enseñando cómo y qué o en qué debe consistir la misma oración. Si tú quieres de verdad orar, debes decir Padre Nuestro. Recuerdan este domingo. Y tienes que hacerlo en la mayor intimidad. Escuchando, haciendo silencio para escuchar las palabras de Dios. La palabra que sobre todo es la persona de Jesús. Él nos habla. Por tanto, hay que escuchar. Que sea una oración en intimidad. Que sea una oración de intercesión. Una oración intensa, constante. Que perdure. Y una oración, decía hoy la palabra, de alguna manera que sea vigilante. ¿Cuál debe ser la actitud de ustedes? ¿Cuál debe ser la actitud de este pueblo de Dios? ¿Cuál debe ser la actitud nuestra? Todo aquello que hemos dicho, pero también en espera vigilante. Atentos. No nos podemos dormir. Vean, hermanos, que María resume en su persona absolutamente todas aquellas tareas que debe hacer el pueblo de Dios. En ella se cumple esta palabra. Ella nos precede. Ella nos acompaña. Ella está junto a la cruz. Ella es nuestra madre. Que nos enseña también a orar. Nos enseña a ser discípulos apóstoles. Nos enseña incluso a qué decir y cómo decir esta misión. Ella cumple la misión. Por tanto, hermanos, creo que de verdad es bello hacer este camino de fe aquí en este santuario, sabiendo también que asumimos nuestro ser total y pleno de convocados misioneros que anuncian el reino de Dios. Les invito, pues, entonces a todos, hermanos, hermanas, desde este santuario, del santuario de la mamita de Urcupiña, a todos, aquí en Bolivia, dado que es también el lugar de la integración, que junto a ella sigamos caminando, que escuchemos esta palabra, que celebremos la Eucaristía y que predispongamos todos nuestros ánimos para celebrar esta festividad con todo respeto, con todo gozo y además con esta actitud orante, vigilante y de anuncio o de asumir nuestra propia naturaleza de que somos un pueblo que anuncia a Jesucristo nuestro Señor. Bautizados y enviados, con María somos iglesia junto a la cruz. Así sea.